Ya es domingo y tenemos nuevo episodio de Shingeki no Kyojin, ya se ha estrenado en Japón el episodio 67, el octavo de la temporada final y último del arco de Marley. Con este episodio lleno de emociones cerramos este pequeño arco argumental que nos contó la manera en la cual Eren se termina perfilando como el enemigo del mundo. Teniendo un cierre realmente fuerte y triste, Bala Asesina nos presenta el regreso totalmente dramático de la Legión a la Isla Paraíso después de recibir la declaración de guerra. Este episodio claramente tiene como eje protagónico al personaje de Sasha Blouse debido al final del episodio que termina falleciendo. Por lo tanto vamos a recordar ciertos momentos del episodio 27 Estoy en Casa. Este episodio nos cuenta como Sasha regresa a su villa natal. Acá termina habiendo un flashback muy importante entre Sasha Blouse y su padre en donde él trata de reprenderla por no hacer demasiadas provisiones o no planificar bien su futuro. Como si Sasha no pensara o no se preocupara tanto por en ese entonces racionar ese pedazo de carne y comérselo de una vez. Esto es importante porque claramente se relaciona con las últimas palabras de Sasha. Pero bueno, acá su padre trataba de concientizar a Sasha acerca del planeamiento de su futuro y como ella tenía que, digamos, tener otra perspectiva con respecto a su vida. Gracias a esta actitud es que termina ganándose el apodo de Chica Patata en la presentación de los reclutas de la generación 104. En la famosa escena donde le explica a Kate Chaddis que ha tomado o ha robado la patata de la cocina porque se encontraba caliente y no tenía sentido después comerla fría. Que ese era el momento adecuado para devorar y disfrutar la patata mientras aún está caliente. Es así como Sasha termina ofreciéndole la mitad de la patata, que claramente no es la mitad sino un cuarto de la patata, al instructor Kate Chaddis. Algo curioso es que Rainer Brown termina relatando este mismo momento en el segundo episodio de esta temporada, donde casualmente Gabby Brown también termina escuchando esta misma historia, pero sin saber que se trata de la misma Sasha, a la cual asesinaría en este episodio. Regresando a la plática de Sasha con su padre, esta giraba en torno a cómo los Blouse, esta familia de cazadores, tenía que ir abandonando este oficio desde hace bastantes generaciones para darles grandes porciones del bosque a los que venían refugiados del Muro María después del ataque del titán colosal y blindado. Acá el padre de Sasha trataba de hacerle entrar en razón de que habitaban un mundo interconectado en el que no podían ser del todo malvados con sus vecinos, ya que Sasha decía que era su responsabilidad encontrar dónde vivir, a lo que él respondía que ellos perfectamente pudieran abandonar la casa para que la gente pudiese habitar esas porciones del bosque, lo cual significaría que no habría animales para cazar, es decir, esta carne disminuiría aún más de lo que ya había disminuido. El padre de Sasha mencionaba que lo maduro era ayudar a los demás ya que ellos iban a ayudarte y si no ayudas nadie va a regresar a ayudarte a ti. En este mundo interconectado eso era lo importante o los valores que tenían que establecer los seres humanos, no aferrarse a tradiciones pasadas como trataba de hacer Sasha diciendo que no le deben nada a los extranjeros y que ellos tienen que mantener su tradición como cazadores. Mientras que el señor Browse decía que con tal de mantener a su familia y con tal de rescatar ciertas vidas, lo maduro en estos casos es simplemente apelar a que el mundo está conectado y tomar responsabilidad de ello. Esto es importante porque en este mismo episodio de Estoy en Casa, Sasha termina haciendo algo parecido salvando la vida de una niña que iba a ser devorada por los titanes en una misión de reconocimiento liderada por el propio Zik. Bien, en este episodio, casi como una alusión al nombre de este bala asesina, Sasha con una flecha y un arco termina salvando la vida de esta niña. Según rumores del editor Kabaku Shintaro, Hajime Isayama tenía planeado que Sasha muriera originalmente en este episodio donde salvaba la vida de Kaya, esta niña de un pueblo cercano al suyo, ya que se exploraba un poco cómo Sasha también estaba conectada a Ymir e Historia Reis, ya que acá ellas terminaban por darle un pequeño impulso a su personalidad, ya que Sasha demostraba ocultar su manera de hablar, un tanto pueblerina, un tanto de provincia, si eres de esos países en los cuales en diferentes lugares se habla distinto. En Shingeki no Kyoin se manejaba que Sasha tenía un acento muy marcado de lo que sería una provincia y que ella lo trataba de ocultar hablando muy formal, a lo que Ymir e Historia le pedían que sea simplemente ella misma, lo cual de alguna forma cerraba o complementaba mucho la personalidad del personaje. El capítulo 67 comienza enseñándonos el tercer enfrentamiento entre el blindado y el titán de ataque de Eren Jaeger, solo que ahora se puede ver como el dominio de Eren y la fuerza ha llevado a ser bastante más imponente que Reiner, lográndolo derrotar con tan solo un golpe, esto siendo una recreación total del primer enfrentamiento que tienen, en el cual Reiner puede derrotar con un solo golpe al titán de Eren en el episodio de la segunda temporada. Siendo una muestra de los cambios en los cuales el otro día leía como explicaban el como Eren ha perdido hasta cierto punto humanidad y Reiner ha ganado humanidad al enfrentarse a Eren única y exclusivamente para salvar la vida de Porco Galeard, además de salvar el poder del mandíbula que previamente había utilizado Marcel Galeard para salvar la vida de Reiner. Es así como ante esta escena en la cual Eren parece darse cuenta de la gran humanidad que Reiner ha estado ganando, que decide despedirse no sin antes advertir de un posible tercer enfrentamiento entre ambos. Reiner queda tirado y saldando cuentas con el poder del mandíbula, tanto de Porco Galeard como de su hermano Marcel Galeard que le han salvado el trasero en varias ocasiones. Gran parte de la tensión gira en torno a raíz del regreso y el reencuentro de Eren con sus otros compañeros. Ya habíamos visto su reencuentro con Mikasa pero no con Armin, con quien comparte una perspectiva bastante privilegiada con respecto al conflicto. En el episodio anterior vimos a Armin mencionando las memorias y la manera en la cual Bertolt había visto el mundo. Por lo que Armin aún queda como una especie de apoyo para el personaje de Eren al compartir esta responsabilidad, además de ser el portador del titán colosal. Algo que no ocurre con Levi ya que su reencuentro termina por ser más tenso aún. Levi golpea a Eren diciéndole que le recuerda viejos tiempos, esto en alusión al momento en el cual Levi durante el juicio después de que Eren les dijera a los burgueses y a la policía militar que no tenían nada que hacer por ser finitos contra los titanes que le den su poder y que no estorben en el plan de Eren. A esto termina por responder la aparición de Levi, el cual lo golpea en frente de todo este estrado del juicio para demostrar que puede controlar su fuerza. Es a raíz de esto que Levi termina por advertir que lo único que necesita Eren es simplemente disciplina y entrenamiento para poder dominar este poder. Además de que Levi a partir de este momento diría que se haría cargo de Eren, que él sería el responsable de que Eren no pierda el control, de alguna forma tomando la responsabilidad de que Eren se eduque y que no haga lo que acaba de hacer. Es así como Levi hasta cierto punto demuestra tener esta responsabilidad que va más allá con respecto al personaje de Eren, ya que juró ser el responsable y tratar de mantenerlo a raya, algo que claramente dista mucho de lo ocurrido con el ataque de Eren al festival de Willy Tibur y a tantas personalidades del mundo. Levi le menciona a Eren que se ve como las basuras de la ciudad subterránea, siendo una de las pocas veces que menciona su pasado en esta parte de las murallas. La historia de cómo Levi después de ser abandonado por Kenny pasa de ser un mercenario a un soldado de la Legión de Reconocimiento junto con sus dos compañeros Isabel Magnolia y Farland George, los cuales son reclutados personalmente por Erwin Smith para formar parte de la Legión. Levi termina por aprender una lección importante que marcaría su vida como soldado, la de vivir sin remordimientos, la de no sentir remordimientos por los errores que se cometen en el camino, ya que según lo que le explicaba a Erwin, el comenzar a dudar de lo que uno hace comienza a arrastrar fallas tras fallas tras fallas, por lo tanto uno no tiene que arrepentirse de las decisiones que toma. En este caso Levi trataba de no arrepentirse de escoger a Armin como el portador del titán colosal, pero también trataba hasta cierto punto de no arrepentirse de confiar en Eren, a pesar de que eso vaya en contra de lo que acaba de ocurrir. Levi ya le había mencionado a Eren en el bosque de los árboles gigantes antes de enfrentar a la titán hembra que sus instintos no están del todo equivocados, que si eso es lo que le nace hacer que lo haga, que así como Levi, Eren también tiene que hacer aquello con lo cual no se arrepienta. Y de hecho Eren le dice que ha explicado todo en esas cartas que les ha enviado, pero Levi claramente ve la poca humanidad que existe dentro de Eren. Sin embargo, el verdadero clímax y la verdadera tensión del regreso de los soldados entre los disparos de Marley se lo lleva lo que ocurrirá con Sasha como ya explicamos al principio del episodio. Todo termina ocurriendo porque un soldado de nombre Lobov, el cual no pertenece originalmente a la legión, termina por quedarse a seguir disparando para que todos aborden adecuadamente. Todos personajes como Jan y quienes terminan encontrándose con Sasha y Connie. Vemos como a diferencia de por ejemplo Flush y el resto de soldados nuevos, que terminan identificándose como el nuevo imperio eldiano celebrando este ataque o esta incursión al enemigo que los ha dejado casi como los más peligrosos del planeta. Pero bueno, acá vemos a soldados como Elizabeth, soldados de nuevas generaciones, los cuales contrastan mucho con la manera en la cual Connie abraza a Sasha y Jan totalmente alegres de que aparentemente iban a regresar con vida. Pero citando a Oru Bosbart, uno de los soldados del escuadrón de Levi, una misión de la legión no termina hasta que estás en tu cama. Y bien, vamos a las otras estrellas y protagonistas del episodio, Falco Grise y Gabby Brown, quienes van a terminar infiltrándose en el dirigible de la legión de reconocimiento, no sin antes enseñar cómo funciona el círculo de odio que ha mantenido a Eldia y Marley enfrentándose en un círculo vicioso, ya que explica cómo Gabby va a regresarles lo que les acaban de hacer para entender por qué fallecieron inocentes como Udo y Sofía, demostrando cómo Gabby también tiene cierto miedo de cómo van a ver o percibir a los Eldianos a raíz del ataque de Eren Jaeger, a cómo quizás el odio del mundo se va a incrementar aún más a raíz del ataque de Eren, el como ella que ha pasado toda su vida intentando demostrar ser una Eldiana buena, nada va a ser bien porque Eren Jaeger los ha etiquetado a todos como demonios en esta guerra. Falco, quien había sido obligado por Eren a escuchar el plan de Marley para salvar al mundo por medio del ataque al Muro María en Shingansina, en donde terminó falleciendo la madre de Eren y miles de Eldianos más. Entonces, Falco logra ver este círculo de odio en el cual Gabby ahora quiere participar, ese círculo de tú me haces, ahora yo te hago. Eso es interesante porque Falco al experimentar algo tan fuerte como el ver a Eren transformarse y a Willy Tibur declararlo como el enemigo sin dar toda la versión completa de la historia es importante, pero a su vez Gabby cuestiona el por qué a ellos les toca dar la otra mejilla, es decir, por qué ellos tienen que aceptar o dejar pasar este ataque, por qué a ellos les toca dar la otra mejilla y no devolverlo. Eso se ajusta mucho a que son unos niños que se están dejando llevar por estas emociones tan crueles e intensas que el mundo les ha presentado. Gabby termina por asesinar a un soldado, al soldado Lobov, que se encontraba asegurándose que todos suban para robar su equipo de maniobras y subir también al dirigible. Falco, en una escena muy parecida al del principio de esta temporada, cuando salva a Gabby entre las trincheras, también termina por infiltrarse ya que recuerda la promesa que le hizo a Reiner. Todo esto siendo el impulso que hace que Falco abandone también Libario ante los ojos preocupados de su hermano Colt Grise. En el dirigible es donde la tensión estalla, ya que logran entrar y Gabby dispara a quemarropa, siendo que Sasha se encontraba hasta atrás y a ella le toca recibir este disparo proveniente de Gabby. Lo cual, curiosamente, ya había visto a Sasha en el ataque a Libario cuando ella le dispara al guardia, al portero de su entrada. Es por este momento y la muerte, la lamentable muerte de Sasha, que el episodio se termina llamando Bala Asesina, en alusión tanto a la escopeta que lleva Sasha, que es la misma arma con la cual Gabby la asesina, como todo lo que se va a desencadenar a partir de este momento, ya que rompe totalmente la celebración de los soldados del nuevo imperio aldeano y a su vez no representa la manera fría en la cual las cosas se ajustan, ya que Sasha había asesinado de la misma manera a Carlo, uno de los soldados de la unidad Panzer. Todo esto termina por ser triste y no es que Sasha se lo merezca, sino es el hecho de ver como personas que no son malas originalmente, que no están en su naturaleza, pero que sí son buenas para la guerra y para usar estas armas terminan por afectarse mutuamente, cuando ambas ni siquiera tienen algo realmente de interés en el conflicto. De hecho, las últimas palabras de Sasha, la cual trata de pedir únicamente su cena antes de fallecer. Connie momentos más adelante termina por confirmar la muerte de Sasha Browse, la cual fallece ante los desesperados intentos de Armin y Mikasa por traerla de vuelta en una escena realmente triste. De verdad, uno de los capítulos más tristes y uno de los momentos de tensión mejor logrados por parte de Estudio Mapa, tanto por todo lo que representa a lo largo de estos episodios como por cómo se despide el personaje. En escenas muy bien animadas, el dibujo, la música, todo ha generado un ambiente realmente impactante. Además, derecho de ver cómo Eren asimila esta noticia, ya que le pregunta a Connie si ella dijo algunas últimas palabras, en alusión a cómo el titán Martillo decía algo parecido. Le preguntaba a Eren cuáles serían las últimas palabras del usurpador del titán fundador, cuándo las últimas palabras de Lara Tibur fueron esas. Bueno, las últimas palabras de Sasha fueron carne. Eren termina recordando este momento de complicidad entre Sasha y los demás reclutas cuando estaban arreglando unos cañones antes de la reaparición del titán colosal varios años después del ataque al Muro María. Eren se había adjutado a sí mismo la labor de formar parte del contraataque de la humanidad y confiaba en que algún día iban a recuperar las tierras y todo lo necesario para recuperar una vida tranquila y feliz. Eren recuerda este momento y a su vez, es una manera en la cual le da este ataque histérico de risa al enterarse de la muerte de Sasha, similar al ataque histérico de risa que le dio al ver a Hannes morir frente al titán de Dana Fritz que había matado a su madre. Eren así termina expresando estas lágrimas y esta tristeza, este llanto digno de la noche triste, en el cual Eren no puede hacer nada más que demostrar este sufrimiento histérico con esta risa. Y es así como se nos va uno de los personajes más carismáticos que se robó el corazón de todos desde el tercer episodio de esta serie, de esta franquicia, Sasha Braus, señores, la cazadora, de verdad que buen personaje y que muerte más triste, pero claramente quedará en los corazones de todos ustedes y tuvo una muerte inolvidable. De verdad que un personaje así jamás va a quedar en el olvido y desperdiciado. Como no pudo poner la canción triste de I see you again, ya saben la de I can see you again oh 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 tururururu pues claramente es una despedida triste, pero ya será hasta lari. Así que sin dar más cringe, pasemos a otro aspecto del episodio. Alejando el foco que Sasha tuvo protagónico, también se hace introducción a los voluntarios por parte de Pic, ya que termina reconociendo a uno de ellos, la cual los llevó a la trampa junto con Porco Galeard. Ella reconoce que es parte de una misión en la cual se estuvieron enviando estos 32 cargueros de reconocimiento a la Isla Paraíso que fueron retenidos por el titán de Armin y Eren a lo largo de estos cuatro años que pasaron hasta su reaparición. Pic menciona que uno de estos soldados fue el cual utilizó como escolta a Eren para sacar a Porco y al titán carguero del escenario. Teniendo atrapados a Falco y Gaby, Jan escucha las amenazas e insultos con los cuales Gaby creció toda su vida, repitiéndole que es un demonio y tal. Por lo tanto, Jan decide enseñarle la verdad tras bambalinas, la verdad detrás de la conspiración del ataque alivario a Gaby y Falco al enseñarles como Sig Jaeger terminó participando. Pic ya había caído en cuenta de que había algo extraño con ese soldado. A partir de este momento llamaremos a estos soldados los voluntarios que van a protagonizar el próximo episodio. Los voluntarios, así como Eren y Sig Jaeger, fueron los verdaderos autores totales del ataque y atentado a Willy Tibur en el festival, a lo cual Sig Jaeger toma más la responsabilidad. Y bueno, ¿por qué ahora, después de que Sig Jaeger fue el responsable de la muerte de Erwin y de gran cantidad de soldados, es que van a trabajar juntos y van a ser cómplices? ¿Cómo es que llegamos a esto? Pues bien, al final de la tercera temporada, Eren tenía una visión en la cual se daba cuenta de la verdadera razón por la cual pudo activar la coordenada y manipular a otros titanes. Esto fue porque el titán de sangre real era la madre de Sig. Por tanto, para no sacrificar la sangre de Historia Reis convirtiéndola en titán, Sig Jaeger es la única y verdadera llave que tiene Eren para activar la coordenada y el retumbar de la Tierra en caso de ser necesario, liberando a los colosales y así teniendo una carta del triunfo segura en dado caso de que el mundo llegue a atacar. Eren explica que gran parte de lo que hizo fue para debilitar a las naciones del resto del mundo, y en específico a Marley, a no atacar por lo menos en unos meses o quizás años después de lo que acaba de ocurrir en Libario. Sin embargo, la confianza no es precisamente lo que le tienen a Eren y al resto, ya que Levi aún sigue amenazando al chango, al otro viejo sabroso, con un tercer round y con todo lo que ha ocurrido hasta el momento. De hecho, Hanji también le menciona a Eren que han perdido totalmente la confianza en él, porque se puso en una situación de rehén otra vez y ellos no tenían otra más que aceptar este plan. Por lo tanto, las cartas de Eren, los voluntarios y Sig Jaeger fueron los verdaderos responsables del ataque a Willy Tibur, que va a terminar desencadenando esta guerra contra la isla. Es por ello que se menciona la confianza por parte de Hanji y Levi. Además de que Jan le reclama a Yelena, esta voluntario, que muchas cosas no se sintieron planeadas, que realmente llegaron a sentir el peligro. Por lo tanto, rompen totalmente cualquier alianza o confianza a raíz tanto de la muerte de Sasha, como con las sanciones en solitario por parte de Eren. A partir del próximo episodio, el 9 y 68 de Shingeki no Kyojin, averiguaremos por medio de flashback qué relación hay realmente entre los voluntarios, los eldianos, y el cómo terminaron involucrados junto con Eren en este ataque al resto del mundo, protagonizado por el festival. Sin duda, a partir de este momento comenzaremos a ver cómo será la recta final, para adaptar uno de los últimos arcos de Shingeki no Kyojin antes de la conclusión creada por Isayama. ¡Hey! Gracias por llegar al final del video. ¿Lo viste completo? Seguro que lo viste completo. Bueno, déjame en la caja de comentarios tu momento favorito de Sasha, y pues bueno, ha sido un placer que me veas otro domingo más. Eso es únicamente para despedir el video. Muchas gracias a todos por el apoyo. Son muchísimas vistas, de verdad, me da hasta pánico escénico, cosa que nunca había pasado de tantas vistas que están llegando, pero pues bueno, muchas gracias, y nos estamos viendo después con el video con spoiler. Gracias de corazón a todos los nuevos, a todos los que siguen acá, y bueno, gracias. Ha sido un capitulazo, capitulazo, de verdad, y estoy muy emocionado, que no sé ni qué decirle a la cámara. Bueno, gracias.